Como hay tantos jefes de proyecto acá, porque tenemos dos proyectos y tenemos a los dos jefes, entonces voy a empezar por el jefe del proyecto 2. Luis, viniste ayer, llegaba anteayer, no sé cuándo llegaste, anteayer, y la pregunta es la siguiente, ¿qué quiere decir ser el jefe del proyecto? ¿Qué hace el jefe del proyecto? No, en serio, porque el jefe del proyecto, ¿cuánta gente hay involucrada en todo esto? A lo largo de todas las etapas, de la primera diseño, luego fabricación, integración, la producción de esta máquina compleja, más o menos 450 personas han trabajado, no todo el tiempo durante estos cuatro años, en distintas fases, y básicamente 150 se han mantenido casi full time durante todo este proceso. Ser jefe del proyecto es muy lindo, es desafiante, es un orgullo, es una oportunidad, es poder compartir día a día con un montón de gente muy talentosa. ¿De qué especialidades son? ¿Hay ingenieros físicos? Hay ingenieros físicos, informáticos, matemáticos, ingenieros en distintas disciplinas también, desde la mecánica, electrónica, software, es todo un equipo multidisciplinario. ¿Ingenieros aeroespaciales, cómo es? Ingenieros, yo soy ingeniero aeroespacial, por ejemplo, ingenieros aeronáuticos, hay ingenieros nucleares, por supuesto, físicos nucleares, una gran variedad de especialidades. ¿Puedo preguntarte a vos, Ignacio, porque tenemos Ignacio, Subos, de todos, ¿cuál fue el momento, yo sé que ahora vos estuviste en el ARSAT-1, pero el ARSAT-1, el ARSAT-2, a los efectos me imagino que es igual, la responsabilidad habrá variado con respecto a la locación. ¿Cuál fue el momento más difícil? En donde uno dijo, uh, esto me parece que no sé si se va a poder. Sí, no sé si hay un momento, hay varios. Muchos momentos. Muchos momentos, muchos desafíos importantes, ¿no? Ah, ¿me podés elegir uno? Bueno, compartimos acá con Hugo algunos momentos críticos del proyecto donde las cosas no andaban tan bien como deberían. ¿Antes del 1 o antes del 2? Antes del 2, con el 1, digamos. Con el 1. Ajá. Que tuvimos que repetir cosas, cosas que salieron mal, y bueno, esos momentos son difíciles porque, bueno, tienen algún impacto en el programa, ¿no? En el proyecto en sí mismo. Así que bueno, esos son momentos donde hay que recuperar el tiempo perdido y hacer las cosas bien, finalmente, ¿no? Y Hugo Nahuiz está desde la época, hay otro ingeniero que está desde la época, ¿cuánto tiempo antes de que existiera todo esto? Cuando el proyecto era extranjero y no argentino. Bueno, desde 1997 que se lanzó el Nahuel 1, yo estoy dos años antes, desde el 95. ¿Estás desde siempre? Sí, ahí en Benavides, en el mismo lugar. Ajá. ¿Y en algún momento se te ocurrió que iba a pasar lo que está pasando ahora? No, el panorama era bastante feo porque la empresa, que quiero destacar porque dicen empresa privada, eran estados europeos que habían invertido en la Argentina. Ajá. Increíblemente descuidaron, no solo la segunda posición que nunca se ocupó y que se iba a perder, también descuidaron a los clientes argentinos que estaban sobre el Nahuel 1, que estaba muy deteriorado técnicamente y se podía perder en cualquier momento, y no lo iban a reemplazar. Me iba a quedar sin trabajo. Bueno, ahora, hay una cosa que a mí me resulta muy atractivo de esto que la Argentina sea uno de los 10 países del mundo. Me resulta atractivo, primero, porque me da orgullo, porque soy argentino, porque trabajo con la ciencia en la Argentina. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros que no pueden hacer otros? ¿Por qué nos distinguimos? ¿Por qué se distingue? Porque me imagino que todos los países del mundo querrían poder lanzar satélites y poder proveerse a sí mismos toda la información que provee el ARSAT 2, el ARSAT 1, etc. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros que ellos no pueden? Yo creo que lo que podemos hacer nosotros es justamente dar inicio a esa pasión que nos caracteriza, tratar de encontrarle la vuelta a algo nuevo. Es un desafío. Es algo que requiere también de una continuidad, de establecer momentos o hitos importantes al principio, una voluntad de poder hacer las cosas. Ese know-how no es algo que se puede comprar, no viene en una lata que uno lo pueda adquirir. Es algo que hay que crearlo, hay que construirlo a través del convencimiento de que las cosas se pueden hacer y se pueda arrancar y se van construyendo estos ladrillitos para llegar hasta donde estamos hoy. Otro modelo, otro país, por ejemplo Brasil, que es el caso más conocido porque nos queda cerca, digamos, bueno, nos queda cerca, ellos son cuatro veces la cantidad de habitantes que tenemos nosotros o más. Brasil supongo que lo querría hacer, de hecho intentó hacerlo y no pudo. Entonces, ¿es porque la ciencia brasileña está por detrás de la Argentina o es porque Brasil tenía otro modelo que era comprar en lugar de producir como produjimos nosotros? Sí, claramente hay diferentes modelos para llegar a los logros que logramos con ARSAT-1 y ARSAT-2 en este caso. Brasil tiene un modelo diferente, pero sobre todo yo opino que la tecnología no es el problema en sí mismo. Los problemas tecnológicos se resuelven. El tema es cómo articular las tecnologías con las políticas de Estado y los medios para llegar a que esto sea una realidad. O sea que esto entonces no es solamente que la Argentina está en condiciones científicas y técnicas, sino que otros también estarían pero no tienen la política de Estado que les permite. Esto vos querés decir que te está saliendo de la vaina. Sí, lo que quería decir es que la política de Estado se centró en una visión, alguien tuvo una visión. La visión fue unir piezas. Estaba la CONAE por un lado y el INVAP por el otro y lo unieron con la ex-Nawelsat, que ahora es ARSAT. Juntaron esas piezas y se pudo lograr hacer un satélite de comunicaciones diseñado y fabricado en el país. Pero se estuvo por perder todo ese conocimiento de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Y se usó como base los satélites de órbita baja desarrollados por INVAP con la CONAE y se le sumó el conocimiento de varios fracasos de Nawelsat. El no poder poner satélites en órbita hizo que aprendiéramos. El que el satélite estuviera tan dañado hizo que aprendiéramos. Así que nos dimos cuenta que conocíamos todas las plataformas de comunicaciones del mundo, sabíamos técnicamente cómo estaban construidas, teníamos toda la información técnica de todas las fábricas del mundo de satélites y todo eso lo usamos para generar una especificación, dársela al INVAP y poder hacer este proyecto. Vamos a ver lo que dijo la Presidenta de la Nación, que también es muy significativo, porque más allá de que Cristina va a dejar de ser Presidenta, en algún lugar hemos plantado, digamos, hemos puesto una semilla, pero ahora necesitamos protegerla y cuidarla para que no pase lo que en la Argentina tenemos experiencias. Vamos a escuchar, vamos a ver a la Presidenta de la Nación. Acabamos de lanzar los argentinos. Los argentinos al espacio, esto que tengo aquí, esta maqueta, la maqueta no, la maqueta la tengo yo, el original ya está en órbita. Esto no es relato, esto son 3 toneladas de ciencia y tecnología que van a ocupar la franja 81 que casi habíamos perdido en el año 2003 y que recuperamos gracias a la decisión estratégica del Presidente Kirchner. Para eso creamos nuevas carreras y maestrías vinculadas a toda esta actividad. Ingeniería en telecomunicaciones en 5 institutos. Ingeniería aeronáutica y tecnicatura espacial en la Universidad Nacional de La Plata. La ingeniería espacial en la Universidad de San Martín. Las maestrías en el área espacial entre la CONAE con la Universidad de La Matanza, la Universidad Nacional de Córdoba y la UTN de Córdoba y Mendoza. Necesitamos insumos, necesitamos materia prima y la materia prima acá no solamente son los fierros, la principal materia prima que tienen el ARSAT-1 y el ARSAT-2 es la inteligencia argentina. También quiero anunciarles a todos mis compatriotas que vamos a enviar una ley al Congreso de la Nación que es el proyecto de ley de desarrollo de la industria satelital argentina. Con tres objetivos, si hay que me voy a poner los anteojos para no equivocarme. Con tres objetivos. El primero, declarar de interés público el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y prioridad nacional. La aprobación también del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. Estamos pensando no solamente en este año en lo que pasó, sino en las nuevas generaciones. Por eso hemos desarrollado un plan que va hasta el año 2035 y queremos que se debate y se discuta en el Congreso que representa a todos los argentinos para allí aprobarlos. Y tercero, establecer que Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima, ARSAT, ejecutará las acciones necesarias a fin de implementar el Plan Geoestacionario Satelital Argentino entre el año 2015 y 2035. Me contás, Luis, qué maniobras se hicieron ayer, qué maniobras están sucediendo mientras estamos hablando. Bueno, ayer ocurrió la primer maniobra de propulsión. O sea, sabemos que el coheto nos ha dejado en una órbita de transferencia elíptica. Sí, de eso quería hablar, porque no me ayudan. Lo hicimos el otro día en Tecnópolis. Bueno, ayúdame por levantar las manos y... Bueno, pero alguien me lo... Lo podés ayudar vos. ¿Cómo es el asunto del satélite cuando... Hagamos de cuenta que esa es la órbita original. Claro. Al principio, pues yo te tengo el vaso. Al principio es así. O sea, es una órbita elíptica, pero que está... De este lado está muy cerquita de la Tierra. Muy cerquita. Sí. El lanzador nos deja en una órbita cuyo punto más cercano a la Tierra es aproximadamente 250 kilómetros. ¿Y este que está acá? Casi 36.000 kilómetros, que es la altura final de la órbita geoestacional. O sea, esto se va a empezar a estirar de manera tal que al final... Lo que pasó ayer, ¿qué es? Lo que pasó ayer fue que durante aproximadamente 40 minutos, en el punto más alejado, iniciando en el apogeo, se empezó a... se prendió el motor principal a bordo del satélite y propulsó orientándolo de la manera adecuada para ganar energía y llevar este punto 4.500 kilómetros más arriba. O sea, de 250 kilómetros, que es la mitad de la distancia Mar del Plata desde acá. Ahora fue a 4.500. 4.800 kilómetros. 4.800 kilómetros. O sea, esto empezó... yo no tengo... se empezó a estirar. Esto queda igual. Eso queda igual. Hasta que en algún momento, dentro de tres maniobras más, cuando esta distancia finalmente termine siendo del lado de acá, igual que del lado de allá, cuando el apogeo sea igual que el perigeo, va a quedar circular. Para eso hace falta cinco maniobras. Aproximadamente cinco maniobras. Y al mismo tiempo, se corrige la inclinación. Porque el cohete nos deja seis grados de inclinación respecto del ecuador, que es la latitud de Curú. Entonces, hoy también se corrigió la inclinación. Se lo va llevando al plano ecuatorial para que sea un orbitaje o estacionaria. Eso va a ir ocurriendo en los próximos días. Pero bueno, estamos muy contentos porque ayer tuvo lugar la primer maniobra. Después de todas las verificaciones iniciales, despliegue parcial de paneles solares, esperábamos poder realizar la primer maniobra de propulsión. Así que, realmente muy contentos. Antes de seguir con las tres personas que nos acompañan, quiero presentar un poco algo así como una suerte de línea de tiempo de lo que fue pasando con esto. Porque yo le preguntaba el otro día a Ignacio Grossi, le dije, en algún momento todo esto empezó con un papel en blanco. Había alguien, estaba acá, nos sentamos, bueno, a ver, escribí. ¿Vos qué harías? Hacete un satélite, a ver, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías? Y hoy tenemos dos, digamos, que están dando vueltas. Vean este tape conmigo. En 2006, por ley 26.092, se creó la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT. ARSAT es una empresa de telecomunicaciones y tiene la misión de proteger las órbitas geoestacionarias para satélites de telecomunicaciones y tiene el programa para desarrollar los satélites de telecomunicaciones. La fabricación del ARSAT-1 fue llevada adelante por INVAP con supervisión técnica de ARSAT en el edificio de integración satelital ubicado en Bariloche e inaugurado en el año 2010. El satélite ARSAT-1 es un satélite de telecomunicaciones. Su misión es brindar telecomunicaciones al área de cobertura que se la da la antena que tiene el satélite. En el caso particular del satélite ARSAT-1, tiene una sola antena con una cobertura en Argentina y países de Dimitro. ARSAT e INVAP crearon en 2010 el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, SEATSA, que viene a satisfacer la necesidad de ensayos ambientales para la industria satelital argentina. Hoy estamos inaugurando el banco de pruebas porque luego este satélite que va a ser puesto en el espacio necesita ser sometido como todos a un banco de pruebas. Bueno, acá hacemos ensayos que son previos al lanzamiento de un satélite. Son excluyentes. Si no hay ensayos, no hay lanzamiento. Una vez que terminaste de construir el satélite, tenés que recrear algunos escenarios por los cuales va a pasar, por ejemplo, el lanzamiento, o tenés que recrear el espacio exterior vacío, temperaturas muy frías, temperaturas muy calientes, para probar que lo que construiste funciona verdaderamente en esos escenarios y no acá en la superficie terrestre que no tiene nada que ver con la vida real. Porque antes los satélites teníamos que ir a probarlos a Brasil, pero la calidad, la calidad de este satélite que hoy estamos haciendo, no lo podríamos hacer en Brasil. Tendríamos que haberlo llevado a Francia. El 31 de agosto del 2014, el primer satélite geoestacionario argentino, ARSAT-1, partió en el avión de carga Antonov desde Bariloche, con destino a la ciudad de Corot, para instalarse en el lanzador VA-220, de la compañía francesa Arianespace. Estamos en el centro de controles del lanzador. De acá se aprieta el botón final que lanzará el Ariane 5. 1, 2, 3, 2, 1, top. Allomage Vulcain. Allomage UAP, décollage. Fin de la manoeuvre de la suprison. Todos los parámetros a bordes son normales. Separación del satélite ARSAT-1. Terrible, terrible. Fue la tensa calma ahí. Fue un parto, sí, un parto. Queremos seguir haciendo satélites geoestacionarios. Ya sabemos cómo entrar a un mercado, cómo hacerlo eficaz al satélite. Queremos seguir trabajando en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!